El Hospital Universitario Nacional logra la certificación completa en habilitación de servicios de salud, demostrando así su compromiso con la excelencia y la seguridad de sus pacientes. El Hospital Universitario Nacional de Colombia, perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, ha logrado obtener la certificación del 100% en el cumplimiento de los requisitos de habilitación de sus 78 servicios de salud. Este logro, confirmado tras una exhaustiva auditoría realizada por la Secretaría Distrital de Salud, refleja su compromiso con la seguridad y la calidad en la atención médica. Este éxito es un paso crucial hacia la obtención de acreditaciones adicionales en salud y la certificación como hospital universitario, lo que destaca su excelencia y el liderazgo en el sector salud. La Universidad Nacional de Colombia capacita a expertos internacionales para establecer límites de residuos de plaguicidas en agricultura. En un esfuerzo por asegurar la seguridad alimentaria y facilitar el comercio internacional de alimentos, la UNAL, a través del Centro de Excelencia Regional para Latinoamérica y el Caribe en Ciencias de Plaguicidas, está llevando a cabo un curso intensivo para capacitar a profesionales de 14 países en la realización de ensayos para establecer límites máximos de residuos de plaguicidas. Este entrenamiento es esencial para cumplir con los estándares globales y garantizar que los alimentos cultivados sean seguros para el consumo y la exportación. Con participantes de toda América Latina y el Caribe, el curso combina teoría y práctica en campo y laboratorio, abordando desde la preparación y el análisis de muestras hasta el cumplimiento de las normativas internacionales. La UNAL se posiciona entre las 20 mejores empresas para trabajar en Colombia, revela Mercotalento 2024. La Universidad Nacional de Colombia se ha destacado como una de las instituciones más atractivas para trabajar en el país, ocupando el puesto 17 en el ranking Mercotalento 2024. Con un puntaje de 6,872 sobre 10,000, la UNAL ha demostrado ser un empleador de elección en el sector de la educación superior, consolidando su reputación por ofrecer una calidad laboral excepcional y una marca empresarial sólida. Este logro refleja el compromiso continuo de la universidad con las buenas prácticas en gestión pública y bienestar, atrayendo talento de toda Colombia. Gracias por ver el video.